Hola, mi nombre es Federico Vlad, soy de la categoría séptima y soy el número 2 y vamos a arrancar el torneo de Londres. ¿La expectativa del torneo o cuál es? Ganando. Como siempre. El año pasado me quedé con mucha avena, igual no toco la zona de la muerte, no sé por qué se bajó Machio y Juan, y ahí me entro Caracachán y Dani, la verdad que jazos, no, no. Igual lo bueno es que si pasas esta zona, por lo menos hasta la final no lo encontras más, el que pase obviamente, el que pase con vos. Lo que pasa es que, sin menospreciar al Carrato, digamos, yo creo que vamos a jugar entre nosotros tres, hoy tengo ganar como sea, no importa si juego bien o lo que sea, si me partía y si importa, entonces como ganamos. Igual después veremos, Caracachán y Dani son tremendos jugadores, digamos, ¿qué pasa? Le van a pegar duro, ¿no? Son todos de pegar duro encima, porque Carrato también, bueno, Carrato por ahí es el que más piensa los puntos. Sí, bueno, pero él llega a todos, yo le digo, él llega a todos. Exactamente. Pero bueno, después Caracachán y Dani, hoy se van a matar, como viene acá. Sí, sí, hoy está, y aparte quería ver también el otro partido, y nada, primero es ganar el torneo, primero pasará a semifinales, que el año pasado no pude entrar, y bueno, quizá que es el número uno. Bueno, como siempre, felicitaciones por ser el maestro nuevamente acá en circuito de tenis, suerte en tu primer partido y esperemos que se cumpla la efectividad, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias.